Damos la bienvenida en primer término al señor Juan Raúl Cadillo León, presidente del Consejo de Administración del Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana, FONDEP. ¿Cómo está, señor Cadillo? Bienvenido a ¿Qué Hacer? Muchas gracias, Sofía, Michael, Alindo. En realidad, es un gran reto. En primer lugar, tenemos que ir midiendo estas falencias que nosotros tenemos. Hay que ir complementando, sea con la educación a distancia o con una educación más orientada a la parte mixta, donde demos oportunidades a los estudiantes de poder volver a las escuelas. Pero también existen alternativas muy centradas en la parte tecnológica, como es, por ejemplo, el microlearning, que es la capacidad de enviar pequeñas pastillas a los estudiantes. Muchos maestros también están abogando por imprimir textos y llevarlos a los estudiantes que no tienen conectividad. Y en realidad existe un gran abanico de soluciones que podemos ir implementando y que desde el FONDEP vamos sistematizando. Entonces, la idea es compartir las soluciones que van desarrollando los maestros, de tal manera que, en base a estos, haya mucha creatividad y también formas de poder paliar varios de estos problemas a partir de las propias soluciones que los maestros plantean. Y, señor Cadillo, usted es considerado como uno de los 50 mejores profesores del mundo en el Premio Global Teacher Prize 2017. Además, es reconocido con las palmas magisteriales y es maestro y ganador de premios nacionales e internacionales como el Premio Nacional de Cultura en el 2018, maestro que deja huella en el 2014. Es decir, es una vida dedicada a la docencia, señor Cadillo. En toda su trayectoria, ¿imaginaba que íbamos a llegar a estas circunstancias, a que íbamos a tener este gran reto de digitalizar todo el aprendizaje de los estudiantes? No, pero a la vez es una gran oportunidad. Por lo general, cuando se hablaba bastante del uso de la tecnología dentro de las aulas, parecía que el reto no iba a poder ser cumplido porque las debilidades tecnológicas y de habilidades digitales de los maestros estaban un poco lejos. El 2020 ha sido, pues, una gran oportunidad para el desarrollo de estas habilidades digitales en medio de tanta tristeza y hay que, bueno, ir superando en función de reconocer que los maestros tienen cada vez mayores habilidades digitales. Lo que ahora nos toca es enfrentar la parte, cómo utilizar la parte digital con la parte pedagógica. Hay que tener en cuenta que a veces mucho se cree de que solo teniendo tecnología, teniendo conectividad, ya los problemas se van a resolver. Más al contrario, esto en realidad estamos empezando recién a afrontar estas grandes dificultades y por ello es muy importante la forma en que se viene trabajando de parte de los maestros. Estamos ante la experimentación por ensayo y error y otros de repente con una mejor forma de abordar las soluciones orientadas a utilizar aspectos de creatividad, aspectos de gamificación, aspectos más orientados a la autonomía, a la salud emocional. En realidad en nuestro país se está pintando de múltiples experiencias y creo yo que es para nosotros una fuente de inspiración muy importante. Por ello el trabajo, más allá de simplemente ver estas distinciones, es reconocer que en el Perú existe una enorme cantidad de creatividad a nivel de magisterio, pero esta creatividad tiene que ser canalizada, canalizada a través de inversión estatal, orientada a reconocer qué estrategias están funcionando. En realidad es todo un proceso de investigación y nosotros desde el FONDEB, que es la organización que se representa, estamos orientados justamente a este aspecto, a poder establecer sistemas informáticos que permitan canalizar y sistematizar esta base de conocimiento educativo para presentársela a un número mayor de maestros que si bien es cierto vienen afrontando medianamente estas alternativas, pero a la vez encuentren inspiración. Las cosas o los problemas se resuelven de múltiples maneras, pero a la vez cuando recibimos o sistematizamos esta forma de canalizar la experiencia pedagógica es que encontramos, primero, una base de soluciones y en función de estas soluciones, reflexionando, vamos avanzando hacia mejores peldaños y alcanzar pues esta calidad que tanto necesitamos y como bien decías al inicio, aborde fundamentalmente a los que menos tienen, porque son los que menos tienen aquellos que están abandonando la escuela y frente a ello, pues así como el INDO, hay bastantes directores, bastantes profesores que van planteando, van recorriendo el país, van recorriendo la parte urbana, urbano marginal y rural, justamente con pequeñas soluciones y cuanto más estas soluciones podamos pues reflejarlas a un número mayor de maestros, entonces se empiezan a depurar, se empiezan a mejorar. Profesor Cadillo, entendemos entonces que son modelos educativos siendo adecuados de acuerdo a los propios estudiantes, con pertinencia cultural, incluso a pesar de esta etapa de digitalización? Mira, en realidad tenemos la posibilidad de aplicar diversos tipos de pedagogías activas, como bien lo decía Lindo, tenemos que empezar en primer lugar por dar seguridad emocional, eso es un aspecto claro. Lo segundo es ir entendiendo al estudiante y cuáles son sus posibilidades. Existe, por ejemplo, la pedagogía basada en proyectos, basada en retos, que dan justamente este tipo de autonomía. Y también en los últimos meses, el año pasado, ya se empezó a implementar, por ejemplo, actividades como la gamificación. Entonces, en realidad, lo que vamos a ir viendo es que los maestros van variando y van presentando diferentes tipos de alternativas. Pero si bien es cierto, hay muchos todavía que entienden la clase como un sistema tradicional. Es decir, hay que volcar a través de la tecnología lo que veníamos trabajando antiguamente. Entonces, lo que es en realidad, el gran cambio, el gran reto que nosotros tenemos es responder a las necesidades de los estudiantes. Y estas nuevas pedagogías y estas nuevas formas de ver la pertinencia cultural y el medio ambiente, hay muchos maestros que han empezado a reconocer esto. Están orientados, por ejemplo, a utilizar los huertos. Los que están más lejos de la ciudad tienen un pequeño huerto a poder analizar, cultivar, reconocer la importancia de estos procesos. Los que están más enfrentados, de repente, a actividades como la minería o la parte medioambiental bien cercana a ellos, también lo están haciendo. En cambio, hay otros maestros que están orientados más a la parte urbana. Y vemos soluciones, por ejemplo, como la de presentar apps. Y esto para nosotros es magnífico, por ejemplo, para estudiantes en las áreas urbanas que tienen posibilidad de tener tecnología. En realidad, como te estaba contando, se está pintando de una manera muy variada las soluciones que se van encontrando. Y lo que queremos es justamente eso, responder a las necesidades del estudiante. Es no tener una educación siempre estandarizada o que esté simplemente cerrada a un grupo de estrategias. Gracias por ver el video.